hola amigos de youtube aquí su amigo si ella así con un nuevo vídeo no sé qué mierda ocurre con mi gta acabo de superar la misión llamada pacla ustedes saben la misión que hacemos luego de hacer la gris abrime a la de black la entonces se suponía que me tenía que llamar se salvia el pando cuando usted cuando estamos en el país resulta que no me ha llamado ni nada ni nada ni nada miren en información lo puedo mostrarme no me ha enseñado un carajo eso es el corte de pero yo lo hice antes de la misión barrio pero no sé qué mierda le hago por juego que no me sale una visión en el mapa me enseña miren lo de pizza volvería pein piso nada no sale nada de la visión no sé qué mierda ocurre si alguien sabe qué pasa está la versión android por si no se han dado cuenta si alguien sabe qué sucede por favor díganmelo en los comentarios nos vemos en un próximo vídeo adiós